Hola a todos, ¿cómo les va? Este es un bonus track, es un video bonus track para que vean que de una misma verdura, de un mismo ingrediente, se pueden hacer infinidad de cosas, varias cosas. Espero que tus nietos no estén mirando este video, porque ya sabemos que si estoy yo de este lado puede pasar cualquier cosa. Puedo empezar a tirar cosas así, pipi, pipi, por todos lados, la verdad no me gusta. Sojita crema de espárragos, con lo que la gente desecha, de desecho, viste, from scratch, como dicen ahora en los videos que se reusa. Bueno, ¿qué pasa? Yo en el video anterior dije, no tiro nada. El espárrago tiene una parte que es más durita, una parte que es extremadamente dura, una parte que es dura y la parte que solemos comer todos nosotros en ensalada, en salteados, whatever. La parte que yo uso, y que mucha gente descarta, es la que vamos a usar hoy para hacer esto que es re fácil, que es la sopa. Los espárragos tienen que escaldarse para poder frizarse, si o si, no poner crudos al freezer. Ese agua de cocción, donde yo los paso durante dos minutos en agua hirviendo y después los saco, queda con un gusto bastante concentrado de espárragos, sobre todo si hacemos mucha cantidad. Entonces, lo que haya quedado ahí, más toda la partecita dura que habíamos guardado, la meto también a hervir, pero durante mucho tiempo, hasta que se ablanda y casi se deshaga. Y una vez que eso ya está, lo apago, dejo que tome temperatura ambiente y lo meto en un frasco o tupper, como ven acá. Frasco de vidrio o tupper. Y dejo el agua de cocción, dejo una parte porque eso ya es caldo de espárragos. Hizo una reducción y tomó mucho sabor. Y la sopa de espárragos, sopa crema o sopa un poquito más líquida, es tan fácil como licuar. Licuar la parte sólida con un poco de caldo. Si queremos sopa crema, vamos a procesar mucho sólido con algo de líquido porque la licuadora no soporta solamente el sólido. Y cuando quede así, más o menos, de la cremosidad que nos gusta, ya está. El que quiere un poquito menos óleo, menos espeso, menos cremoso, hace lo mismo pero pone más cantidad de líquido. Lo único que le agrego yo es sal. ¿Por qué? Porque el espárrago, si bien es sabroso y tiene sabor, es muy suave el sabor espárrago. Con los días obviamente se viene acentuando una vez cocido. Pero si yo le pongo ajo o le pongo curries o le pongo otras cosas que va a quedar buenísimo también, me es a gusto, le tapo un poco el sabor natural del espárrago. Entonces yo prefiero hacerlo así. Pero se le puede poner cualquier tipo de condiment. Es básico y esto es para mostrar nada más que lo que hay que hacer es poner el sólido. Acá va a quedar un poquito cremosa. Y para esta cantidad yo le pongo sal, le pongo. Si es hipertenso no le pongas porque después yo te mato y viste, deprime, ¿eh? ¿pero qué hiciste? No, pará. Cuidate. Yo uso sal marina, pero se puede usar cualquier tipo de sal. Listo. ¿Es tan simple como esto? Lo que sí, porque ahora empezó un ruido terrible y yo quiero explicar. Es que el espárrago es fibroso, sobre todo esta parte. Es bastante fibroso, entonces hay que darle un tiempito. Si vos ves que el espárrago que compraste o que el espárrago que tenés tiene más de tres días, está dura, está fibroso, muy fibroso y cuando vos probás la sopa y el resultado no te va porque es como que sentís como cuando comes mango, te queda entre los dientes esa cosa que no está buena. Bueno, si vos ves que quedó fibroso, lo que podés hacer es pasarlo por un tamiz o por un colador. Bien, tan simple como procesar. Entonces, lo que queda por hacer es lo siguiente. Una vez que ya está todo licuado, lo van a conservar. Yo lo conservo en un frasco de vidrio que acabo de lavar muy bien. De este modo. Cuando esto se enfríe un poco más, sobre todo si lo hacen tibio, lo que va a pasar es que se va a concentrar. Y es así de simple. Esto se conserva hasta cinco días. Lo tengo yo, no me dura más, pero una semana debería ir tranquilo en la heladera. Siempre tapado, siempre bien limpito. Así que vos podés porcionártela si sos solo, sole, sola. Te podés armar bastante y vas porcionándola y vas sirviéndote de atasitas o de platitos. Y la vas guardando y está buenísima. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Nada. Gente, gracias por mirar. Gracias por acompañar. Espero que les sirvan las recetas. Si te gustó el video dale like. Y si querés suscribirte es gratis. Reach out. 8 to 3000 En ese vuelo para cheapo la vieja Tenemos la parte en la troca Ahora explique súper. Ahora veremos verte más. Luego vamos a cortar las 통as del agua y ahí las dos trapos! Un TUG Andure el agua. Como puedes hablar, estenelleza no begitu ahh nos sabemos muchas veces. Este vector es muy añadidos